mexicana está la tita está las mitas espectáculo de otro mundo no es el paraíso de los nueve también por el correo dicho no que se acabará el mundo pero no se acabará que sobrevivir a ser hay yucatán en qué belleza sitios mágicos sitios de gran historia herencia patrimonio los mexicanos y del mundo está en la foto más civil chaltún y ésta fue vídeo relativo a explicar este contexto no de lo que es la zona norte de la península de yucatán pues bien siguiendo con el recorrido y que ubicamos estas zonas la sur la petén y la península del maya vamos a continuar con la lectura de la siguiente lámina para la construcción se utilizaban la piedra tallada y las cresterías un elemento arquitectónico constante por las pirámides con escalinatas muy empinadas levantaron bóvedas y se caracterizan por utilizar el arco falso o arco maya esto sucedió en la zona sur como característica aunque también se plasmó se irradió hacia la zona el petén y la zona norte de la península de yucatán lo veremos con calma en lo que respecta a su arte el arte de los mayas de los hitzás es muy rico y variado se clasifican en los siguientes rubros que veremos a lo largo de lo que nos resta de nuestra segunda emisión y en la tercera son motagua o sumacinta petén palenque río bec chenes uc maya tolteca y costa oriental es una clasificación occidental y es importante tenerla en cuenta porque los mayas eran ciudades eran altépetl en este anáhuac y así conocido en el que su periodo de esplendor también tuvieron contacto estrecho y también influencia de la cultura teotihuacana denominada así o de la huay tolan la capital de anáhuac que se encuentra en el altiplano de méxico y los mayas pues tenían esta facultad de florecer la cultura de florecer la civilización a lo largo del territorio que se les destinó para ocupar así que en este contexto pues vamos a hacer este recorrido con motagua iniciamos la arquitectura casi carece de cresterías y presenta decoración de mascarones en sus edificios las ciudades más características son copán y kirigua que poseen estelas tumbas y templos templos policromos muchos colores robosamente decorados con estuco así que vamos a iniciar a primera instancia este recorrido por copán ya habíamos este tenido oportunidad de visualizar en el vídeo de promoción turística de el hermano país de honduras esta imagen copán aquí viene en la descripción impresionante estas son algunas imágenes que nos muestran el entorno la selva había cubierto todo este recinto sagrado este recinto calendario este sitio lleno de conocimiento y podemos apreciar también las características pirámides con sus plataformas y escalinatas también podemos ver algo que es común en todas las culturas de anáhuac es el juego de pelota y lo podemos identificar lo cual también es un elemento del clásico que nos confirma que había unidad en la diversidad en la diversidad fueran mayas fueran mexicas fueran olmecas teotihuacanos a pesar de las diferencias no de y contrastes en en zonas geográficas en tiempo no en posclásico clásico preclásico o las diferentes secuencias de cargadores todos todos con la cultura anáhuaca todos compartieron el juego de pelota la orientación arqueastronómica el tratamiento de sus pirámides con estuco y pigmentos blanco y rojo primordialmente los más importantes también aplicaron la paleta de colores rojo blanco negro amarillo y shoshoki ahora bien esto lo podemos identificar en la siguiente pieza en base a esta reconstrucción podemos identificar el rojo haciendo alocena al rumbo sur a la materialidad el rojo hacia la vitalidad el color shoshoki o azul azul maya y azul turquesa relacionado con la libertad con lo precioso con lo bello el negro con lo profundo lo misterioso el blanco con lo abstracto también con la mente entonces es interesante a partir de las relaciones cromáticas y también las orientaciones arqueastronómicas pero ahorita lo que estamos viendo el color mejor podemos encontrar esa unidad que hay entre las culturas anahuacas ahora bien ufff estas son una de las piezas de mis favoritas Tatiana Proskuriakov se encargó de hacer el trabajo de ilustración impresionante que wow osea impresiona como proyectar su mente en base a la información que tiene ella realizó rusa nacimiento este trabajo hermoso lo pueden googlear consultar con más detalle Tatiana Proskuriakov otra imagen más su trabajo es exquisito precioso y también amante apasionada de las culturas de la cultura maya aquí ya podemos ver una muestra de este juego de pelota impresionante y bueno continuando con este proceso identificamos una reconstrucción de la acrópolis de la ciudad de cupan podemos identificar la distribución de las construcciones y el pigmento rojo ese pigmento rojo intenso que también ese color rojo alude a esta vitalidad no es a la sangre no es que la pintaran de este de sangre no para nada vamos a encontrar coherencia con lo que son otros otras construcciones es necesario visualizar desde otra perspectiva las ruinas así estas son reconstrucciones de estos sitios este copan sagrado que ejerció mucho poder pero también ejerció mucha cultura ejerció influencia y como vemos Santa Rosa copan así eran los templos mayas imagínense este Chichen Itza así con estos colores lo vamos a ver también pero este es en vivo bueno pueden ver y está así tal cual con un trabajo de restauración impresionante como cambia no la formación que dimensión se le da a este estuco de esta manera otra reconstrucción también de copan y con ella vamos también a hacer nuestro recorrido correspondiente para ubicarnos en este espacio sagrado también esperamos que sea sea de su agrado observen en reflexión mediten como es posible este esta dimensión que hay que hay de este copan de este sitio sagrado así que vamos a a continuar con nuestro video de copan esperamos que también disfruten ruinas de copan honduras así que vámonos con ella tiene una duración de unos cuantos minutos así que espero que lo disfruten en el oeste hondureño muy cerca de guatemala se encuentra la masa artística de las ciudades mayas su nombre antiguo Shukpi hoy conocida como las ruinas de copan nuestro recorrido comienza en la plaza 18 conejo porque todas las estatuas que vemos alrededor son una representación de este rey que ocupó la decimotercera posición de la dinastía de copan esa plaza en realidad era un coliseo con gradas para los espectadores que tenía un piso blanco pavimentado hecho de cal de arena de arcilla todas las graderías alrededor y las estatuas pintadas en colores y es aquí sobre esta tribuna donde el emperador se dirigía a su pueblo y celebraban cosas como la cosecha y la llegada de las lluvias además las estructuras en el oeste hondureño muy cerca de guatemala se encuentra la masa artística de las ciudades mayas su nombre antiguo Shukpi hoy conocida como las ruinas de copan nuestro recorrido comienza en la plaza 18 conejo porque todas las estatuas que vemos alrededor son una representación de este rey que ocupó la decimotercera posición de la dinastía de copan esa plaza en realidad era un coliseo con gradas para los espectadores que tenía un piso blanco pavimentado hecho de cal de arena de arcilla todas las graderías alrededor y las estatuas pintadas en colores y es aquí sobre esta tribuna donde el emperador se dirigía a su pueblo y celebraban cosas como la cosecha y la llegada de las lluvias además las estructuras alrededor ayudaban a proyectar su voz a sólo unos pasos se encuentra el juego de pelota donde con una bola de hule los jugadores intentaban golpear estas cabezas de papagayo sólo podían utilizar sus codos caderas y rodillas pero más que un deporte aquí se practicaba una ceremonia religiosa según los religiosos la razón de hacer un juego era elegir un personaje que fuera sabio inteligente robusto para que fuera al cielo a vencer las fuerzas del mal que evitaban que la lluvia caera para los cultivos o sea que al ganador lo mataban la única forma de mandarlo al cielo era cortándole la cabeza la escalinata jeroglífica es única en el mundo maya según los expertos en sus 63 escalones se narra la historia dinástica de esta ciudad y cada una de las cabezas que sobresalen en la escalinata representan a los emperadores que dominaron el área y esta en particular es la de humo caracol quien fue que construyó la misma la civilización maya alcanzó su esplendor entre el siglo quinto al noveno después de cristo es conocida por utilizar el arco en su arquitectura e inventar el cero y un calendario muy preciso todo esto los hace tan superiores a otros grupos étnicos que vivían en toda esta área de Mesoamérica finalmente llegamos a este coliseo que era mucho más íntimo y exclusivo y al que solo tenía acceso la élite maya por esta puerta entraba el monarca y daba comienzo a las festividades los arqueólogos en 1995 encontraron una sustancia que hoy es el mercurio y ellos se sorprendieron porque dijeron que increíble que allá por el año 470 al siglo V los mayas pudieran tener la fórmula del mercurio que según los científicos se había inventado en el siglo XX las ruinas de Copán Shukpi ventana al espíritu y esencia del hondureño Julian Zamora que lindo bien bien pues aquí vamos a precisar interesante algunos datos ¿no? Shukpi aquí se puede apreciar el color ¿no? como ha sobrevivido Shukpi Copán pero también es importante precisar ¿no? algunos datos estamos cerquita de Guatemala de Honduras antes no existía ni que